Bienvenidos, señoras y señores, aquí les tengo la actualización de DVD y un rey del mes de octubre, que está continuada ahora. Voy a mostrar las películas y series que conseguí en ese mes. En este caso, primero tenemos Avengers, El Ultron o Age of War. Es una película que me pareció muy divertida para mí, porque los vengadores desnotan Ultron y al final de la película cambia el equipo, que son sustituidos por War Machine, Vision, Falcon y las dos extrabras. El Capitán América y la Vida Negra, que sigue en el título, fue ahí. Pero hay algunas escenas que no me gustó a mucha gente, porque... Esta película me gustó tanta gente por los chistes de Ultron, otros que les pareció muy aburrida y otros les pareció complicado. Aquí tenemos la forzada, la espina, la parte de atrás. Aquí tenemos exactamente lo mismo. Lamentablemente, he visto en los combustibles de los Estados Unidos, las cajas de estos estuches de esta película son rojas. Y aquí son azules y transparentes, precisamente. Tengo lo mismo. La parte de atrás también es exactamente lo mismo. Vamos a mostrar ahora los títulos. Lamentablemente, todo, el verlín Avuini, el pitching y el archivo azul appllando en elroidvist de la película. y el vencido con lo azul. El DVD totalmente blanco como lo ven, como lo ven ahí, como lo ven ahí. Y en la parte de arriba tenemos aquí algo de todo para ellos, que ya sé a ti en el acto digital. Muy buena película, se recomiendo mucho a los que gustan los super héroes de Madrid. Ahora, vamos con la siguiente. Contra el primero y el otro vez. Ahora, tu adiós dos. Para mí es una de las cifras favoritas de mi infancia, para mí que me gustó mucho, tenemos aquí a jugar la parte de la esquina y la parte de atrás. Ahí te hice en la parte de arriba con la voz de Adam Ramones, que es el conductor del programa Otro Rollo y el que realiza el doblaje de estuálido en todas sus películas. Vamos a mostrar el disco. El disco es igual a la imagen de la portada. Si les encanta, si son parte de esas películas estuálidos, se los recomiendo mucho. Tanto la primera, la segunda y la tercera película. Ahora, vamos con la serie de Viking Wars. A mí me gustó mucho esa serie en realidad. Visto entre yo en mi que me gustó mucho. Ahí cuenta las historias de la época nórdica, la columna, la espina, la parte de atrás y la parte de frente. Aquí en la parte de atrás, en la parte de atrás. Lo mismo en la parte de atrás. Lo mismo en la parte de atrás. Ahora, como tenemos los discos, vamos a quitar los discos de aquí. Aquí, aquí vemos una imagen la imagen del del de atrás. Navegando en el mar y todo el paisaje aquí. Todo el paisaje. Ahí el ritmo. Ahora, acá tenemos el 10, ahora no está. Ya no, este es el día. El termine del disco. Perfecto, así que yo tengo el reto. Ahora, este yendo. Mostr one, el El segundo disco, el segundo disco, y el tercer y último disco. Ahí pueden ver los discos de esta textualidad tienen imágenes de otros escudos que le ponían en los valsos vikingos. Este disco tiene el tour de la X y los otros dos en algo así. Si les gusta esta serie, les recomiendo mucho que cumplen las dos. Si tienen las propias temporadas, las pueden comprarles tanto el DVD como el Blu-ray. Bueno, esto fue todo por hoy. Esta fue la actualización del DVD Blu-ray del 9 de octubre. La próxima semana, haré el unboxing de la película de Innofistar intensamente y el menú. Hasta el próximo video. Bye, chicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!